hola que tal gente de youtube como estan yo soy el gramo de este video y nuestro nuevo video para este canal bueno antes de comenzar con este video te pedria que te suscribas y una vez suscrito que activen la campanita la campanita que esta viendo ahi tu la tocas y ya se va a activar y una vez que este activada tu si no te quiere perder ninguna notificacion le vas a dar a opciones y le vas a dar a todas bueno en este caso a ustedes les va a parecer destacadas pero bueno comencemos con el video hola guapos y guapas de youtube como estan bueno espero que esten muy bien en nuestro nuevo video para este canal bueno antes de comenzar con este video te pediria de que deje un gran hermoso like en este video bueno y que te suscribas al canal y ya una vez suscrito actives la campanita asi no te vas a perder ninguno de mis videos y bueno si quieres que te salude ponlo en la caja de los comentarios que te salude bueno primeramente asi como estas viendo en el titulo de este video un pack de gyrf png para tu dispositivo android bueno primeramente ocuparemos el file explorer para instalar este pack bueno entraremos al file explorer de gyrf png bueno al igualmente abajo va a estar el link de esta aplicacion ok nos vendremos para la carpeta de descarga yo en este caso me voy a ir para la descarga donde dice el gran mago que aqui esta pero a ustedes se le voy a ir a donde dice downloader bueno me voy a ir a donde dice descarga del gran mago y bueno como podemos ver yo ya lo he comprimido pack de gyrf png bueno lo vamos a eliminar ok ahora aqui tendremos este archivo que vendría a ser este que se llama pack de gyrf png para el gran mago y bueno como podemos ver yo ya lo he comprimido vamos a ir al gran mago si lo presionamos y le vamos a dar a donde dice mas yo una vez que le demos donde dice mas le vamos a dar a extraer yo una vez extraido vamos a esperar a que se descomprime bueno esto tarda poquito como pudieron ver bueno yo una vez descomprimido descomprimido carajo bueno yo una vez descomprimido vamos a irnos para galeria que vendría a ser este pack de gyrf png como podemos ver aqui estaran los packs de gyrf png como podemos ver esta muy guay carajo a mi me encantan si tu eres un youtuber carajo de que pone de que hacen gameplay tu lo puedes subir en tu canal y bueno estos packs de gyrf son sin fondo carajo pero bueno ya les voy a enseñar como se ponen ahorita les quiero enseñar un poquito de estos packs de gyrf bueno son 99 gyrf para que ustedes les den el uso que quieran lo que quieran ponerlo o el uso que desean carajo pero bueno nos saldremos de galeria y la otra aplicacion que vamos a ocupar va a ser la que esta aqui que es la aplicacion de como se llama de bueno vamos a ver de bonover pero este es power directory la version de bonover en la version de bonover ya han permitido que pongamos gyrf en la de power directory que es la normal no se puede poner gyrf por eso deben de descargar la version de bonover se me ha ido la paca le vamos a dar a borrar aquí ya vamos a dar a condicionar el nuevo proyecto o bueno vamos a sacar aqui este proyecto editar bueno aqui le vamos a dar el volumen y se lo vamos a bajar al cero ok bueno ahora le vamos a dar donde esta este voladito azul que esta viendo aqui como sale este lo vamos a tocar le vamos a dar donde esta esta imagen que dice imagen y le vamos a dar bueno voy a hacer un corte bueno disculpenme por el corte que hice pero bueno ahorita nos vamos a ir a donde dice pack de gyrf png el gran mago y como podemos ver aqui estan los packs de gyrf bueno voy a poner algunos cuantos y bueno si escuchan bulla de un gato que anda miando es porque estoy en la sala y el gato esta miando pero bueno vamos a poner un poco de pack unas cuantas imágenes bueno entonces lo voy a poner esto para que vean de que si que si funcionan vamos a poner esto lo vamos a agrandar agrandamos ok vamos a ponerlo aqui y ok bueno ahora lo vamos a poner en grande disculpenme pero se puso eso vamos a poner en grande y le vamos a dar a play y como pueden ver si que si funciona asi de que bueno este es un pack de gyrf muy bueno para que te lo descargas abajo va a estar el link de descarga dale el mejor uso que tu quieras y bueno si tu lo quieres poner en si tu quieres subir este pack de gyrf subelos y no es necesario que ponga agradecimientos de quien lo hizo ok pero bueno y si quieres saber quien hizo este pack no fui yo pero bueno no se quien youtuber lo hizo pero voy a averiguar y asi voy a subir los agradecimientos de quien lo hizo y bueno voy a ponerle volumen a la musica de fondo y los dejo para que lo vean como ha quedado la musica de fondo para que lo hiciste y 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 intro así como la que está viendo en pantalla te pediría de que te vaya para la descripción y vea los pasos de que debe de ser para tener una intro como ésta y ya si llegamos si este vídeo llega a un alcance de de 1 25 likes voy a subir como es que hago estas intros ok si de que bueno a por los 25 likes si quieres que le enseñe cómo hago estas intros así de que bueno suscríbete al canal comenta en los comentarios si quieres que te salude y darle un me gusta este vídeo bueno también te pediría de que sea nuevo en el canal o nueva que le dejo me gusta a este vídeo que comparta este vídeo en mi red social de facebook o en tu facebook carajo abajo está el link de mi twitter y de mi página de mi facebook ok y también de mi canal por si quieres ir a chequearlo y bueno si él iba a decir bueno yo creo que sólo eso le iba a decir amigos de youtube sigue que bueno a este patrillo abajo está el link de descarga si quiere descargarlo así de que bueno nos vemos en la próxima chau chau un abrazo psicológico a todos ustedes y ahora sí chau chau bueno si tú quieres aprender a hacer un banner o muy bien como tú quieres saber cómo yo hice el banner de este canal bueno así como el banner que yo que puse en mi canal quiero que lo vean bueno este es el banner lo único que se va a ver va a ser lo que hice tutoriales así de que bueno si tú quieres aprender cómo es que yo hago estos banner pues en los comentarios de que quieres que te enseñe a hacer estos banner bueno gente youtube antes de terminar con este vídeo los quiero dejar con un pack con los packs de GIF solo para que vean algunos cuantos voy a poner algunos cuantos packs de GIF para que lo vean bueno este pack de GIF no tiene fondo así de que tú lo puedes poner en tu canal súbelo hazle el mejor mantenimiento o el mejor lo mejor lo que tú puedas usarlo de la mejor manera pero bueno ahorita antes de ponerle los GIF te pediría de que te suscribas al canal que comente en los comentarios si quieres que te salude y bueno así como dije anteriormente de que si quieres que les enseñe cómo hago esta esta como se llama intro que ponen los comentarios así de que los dejo con el pack de GIF con el canal ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!